Lo recibimos a todo el sector del turismo a nivel nacional, a las cámaras, y bueno, la idea es ver de sumar esfuerzo, de trabajar juntos, a fin de incrementar cada vez más, en la medida que se pueda, todo el turismo. En este lapso de tiempo que estamos teniendo las primeras reuniones, poder ya poner el nombre de Tucumán dentro de lo que es el turismo de reuniones, creo que va a ser un electroshock necesario para poder volver a reactivar la economía del turismo. Bueno, Tucumán estuvo tercero a nivel nacional, estamos hablando de más de 1.045 congresos, seminarios, charlas que se han hecho en Tucumán, y pensamos que en el 2021, a partir de marzo, cuando vuelve de nuevo la reactivación del sector económico, las clases, el comercio, la industria, también queremos que vuelva el turismo de reuniones, siempre y cuando, por supuesto, dentro de la situación sanitaria nos lo permita. En el Congreso, en principio, lo estamos pensando para fines de junio, principios de julio, donde ya creemos que va a haber un gran porcentaje de la población vacunada, entonces va a ser un poco más fácil la organización, con reuniones, talleres, son aproximadamente entre 1.000 y 1.200 agentes de viaje de todo el país, que generalmente van a los congresos. Así que, bueno, es un evento que, con el Ministro que tienen y que lo sepa aprovechar, para la provincia va a ser muy importante. Fue una excelente reunión, realmente el gobernador es una persona que comprende y entiende mucho respecto a la importancia del turismo en la reactivación de la economía de nuestro país. Inclusive hemos tenido un intercambio sobre las posibilidades de desarrollar el turismo con Brasil, con los destinos de proximidad, y creo que esto realmente nos permite ilusionarnos con que la actividad turística pueda ayudar en esta reconversión que tiene que tener la Argentina a nivel económico, y vamos a trabajar a nivel de Cancillería y a nivel de Brasil, con todo lo que tenga que ver con traer turistas hacia la Argentina. Gracias.